Por darle riendas Por suelta mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle riendas suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia de la misma Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que llegaba a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¡Ay, ay, 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 ay!